Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otro choque en el que también se vio involucrado un autobús de pasajeros terminó en tragedia, esto sobre la México-Morelia. ... y un tráiler. Los hechos se reportaron sobre el kilómetro 232 de la autopista de Occidente, vía que comunica a México-Morelia y Guadalajara. Según versión de los pasajeros, un tráiler propiedad de una empresa refresquera invadió carril contrario y chocó contra el autobús, en el cual viajaban miembros de una sola familia y cuyo destino era Zapopan, para acudir a una graduación escolar. ... donde sea, siguen en cualquier unidad para la estabilización, lo que llegue a las horas. Las personas fallecidas fueron identificadas como Georgina y Arely, esta última de 25 años, quien se graduaría este miércoles. También murió el segundo operador del camión de pasajeros, quien viajaba en el camarote. Los lesionados más graves, entre ellos los choferes del autobús y el tráiler, fueron trasladados vía aérea a diversos hospitales de la capital michoacana para su atención médica. Informó Miguel García Tinoco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.